Todavía esto no ha cerrado, todavía nos falta la seccional de recreo, estamos esperando que se tome una decisión a ver qué va a pasar con esta seccional, si se van a dejar a los compañeros que puedan poner su voto y decidir quién quiere que los represente. También tenemos en Antofagasta de la Sierra también que nos hicieron una jugada tremenda, pero también estamos esperando que se decida a ver qué va a pasar con eso también. Y bueno, el balance es algo muy lindo, haber peleado para poder representar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de ATE, como todas las elecciones siempre hay problemas, siempre hay algunas cositas a oscuras, pero bueno, esta es la familia de ATE, vamos a tratar de lo posible de ser más cautos a la hora de hablar y a la hora de pegarle a algún compañero, pero hay algunas cositas que no estuvieron bien, pero se las puede solucionar. Juan, ¿qué fue específicamente lo que pasó en recreo? Porque durante la jornada, cuando se daban las elecciones, surgían las informaciones de que pasaban algunas cuestiones allí. Sí, eso es algo tremendo, y nuestro repudio para eso, la verdad que totalmente en desacuerdo con lo que pasó en recreo, no puede ser posible porque vayan perdiendo una seccional. El secretario de recreo, el secretario de recreo, ordene a su presidente de mesa y al hijo que le prendan fuego a las urnas, ocasionándole daño a las compañeras y a los compañeros, a sus mismos compañeros de la lista de ellos. Entonces eso lo hemos denunciado ante la justicia, y también le pedimos al secretario de ATE y a quien que eso tiene que tomar carta en el asunto porque eso no puede pasar. Estamos en democracia, no estamos en tiempos de dictadura, no pueden porque van perdiendo una seccional, ir a prenderle fuego, y a su vez echarle la culpa, yo no lo conozco al intendente, sí sé que es un nazista total, pero no pueden mandar a que quemen las urnas porque pierden una seccional. Es una falta de respeto, una falta de ética, pero bueno, ese es el personaje que conduce ese recreo, ¿no? Pero también quiero llevarle la tranquilidad a los compañeros y a las compañeras de recreo, que estamos peleando para que se hagan las elecciones, para que vuelvan a ellos a tener esa posibilidad de poner el votito, y nosotros los compañeros de la lista verde-azul, ahí nuestro compañero Oscar Coronel, va a pelear, va a disputar la seccional, pero tranquilo, ¿no? Tranquilo porque nosotros no somos ni malos, ni patoteros, ni nada, como se dijo. Somos compañeros y compañeras que quieren representar a los trabajadores. Juan, pase lo que pase ahora con recreo, no saben si se va a retomar nuevamente las elecciones ahí, ¿esperan ser convocados por la actual conducción, va, que continúa frente de ATE? Sinceramente, yo soy una persona que cuando tomo una decisión voy para adelante, yo no sé si me va a convocar o no, sí sé que voy a trabajar, voy a continuar trabajando. Tenemos un hermoso equipo de trabajo, como siempre lo hemos dicho, que está trabajando para mejorar la vida del afiliado, para darle unas propuestas hermosas que hemos hecho, para darle beneficio. Vamos a trabajar, vamos a continuar trabajando, no sé, sinceramente no sé qué nos depara el futuro, si es que nos vamos, cosa que no creo que vamos a estar a la par del secretario, sinceramente lo digo, pero sí vamos a trabajar para seguir conteniendo, para seguir dándole al afiliado de ATE lo que realmente se merece. Gracias.